Es injusto, Carolina Acevedo, de Masterchef, terminó llorando porque la dejaron por fuera de la competencia. La participante tuvo que ser consolada por Claudia Bahamón, pues estaba inconsolable. Masterchef Celebrity Colombia es uno de los programas más vistos en las noches colombianas, en donde muchos fanáticos tienen la oportunidad de probar su faceta como cocineros. Pero no todo es color de rosa, dentro de la competencia, en muchas oportunidades el estrés puede ganar y generar confrontaciones y hasta profundos llantos. Fue el caso de Carolina Acevedo, que no pudo contener sus lágrimas al quedarse por fuera de la competencia. Poco a poco van llegando a la final de la competencia, y se van cerrando los cupos para ser los últimos tres finalistas, quienes tendrán la oportunidad de llevarse una buena cantidad de dinero a casa. Por eso mismo, el estrés crece y las cosas se ponen más complejas cada vez. Carolina Acevedo se ha destacado por ser una excelente competidora, no solo por su manera de cocinar, sino por mantener la cabeza durante la dura competencia. Sin embargo, las lágrimas de Carolina Acevedo corrieron en su mejilla, por una supuesta injusticia cometida por parte de los jurados. Por mando de Carpentier, Raus y Nicolás de Subiría, los participantes tendrían solo pocos minutos para sacar las cosas de la cocina, y poder llevar su reto a cabo. Pero Carolina Acevedo se quedó atrapada en la zona de mercado, lo que le impidió salir a competir aquella noche, y le generó tanta frustración que no le quedó de otra que ponerse a llorar, asegurando que la medida le parecía injusta. En medio de su frustración por los 32 minutos que le quitaron, y por no contar con todos los ingredientes que tenía en la canasta, no soportó la presión y empezó a llorar, pues sentir que el plato que tenía planeado hacer inicialmente, no lo podría llevar a cabo, la llevó a pensar que todo estaba en su contra. Por su parte Claudia, Nela y Barragán, trataron de tranquilizarla, y darle algunas opciones para que pudiera reemplazar su propuesta, y Bahamón le insistió en que es fundamental, que aprenda a controlar sus emociones en momentos de tensión como el que estaba viviendo. Finalmente Carolina se dirige a su estación, y aún con disgusto intenta poner en orden las ideas que tenía en su cabeza, para que cuando fuera su momento de cocinar todo fluyera de la mejor manera. Lo cierto es que en redes sociales critican a la actriz por hacer drama fácilmente, incluso la han llamado, caro crisis. Sin duda, un momento bastante difícil para ella en su competencia. ¿Y tú, qué opinas de la reacción de Carolina? Quédate con nosotros para que estés al tanto de cada detalle de este reality. Suscríbete y dale like.